Música Yo sé muy bien que el bambu está de Cuba Yo sé muy bien que el bambu está de Cuba Y que el bambu nos gusta a ti, señor Pero me amé una lujona, venga, 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 venga Hoy en día, y verás, con tu suena el calor ¿Qué cosa es mejor? Ay, me gusta el sol, me gusta el sol Pero la luna no tiene buena Pero la rumba en mi alma y me gusta el son, que me gusta el sol Pero la rumba en mi alma y yo bailo el bando y yo bailo el sol Pero la rumba en mi alma y yo bailo el sol ¡Vamos, Paquita! ¡Vamos, Paquita! ¡Vamos, Paquita!